Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, el parapesista guantanamero Pablo Ramírez Colombié acaba de rubricar una excelente actuación en el campeonato mundial de parapesas que tuvo como escenario a la localidad mexicana de Acapulco. Pablito, en su división de los 54 kilogramos, tuvo una secuencia de levantamientos de 170, 173 y 177 kilogramos, récord de América y medalla de oro en el total con 540 kilogramos. En la modalidad por equipos rama masculina, nuestro país también se agenció la medalla de oro en este mundial de parapesas en suelo azteca, por intermedio precisamente del propio Pablo Ramírez junto a Jesús Enrique Cuevas, Oniger Drey y Emanuel González. Cambiamos de tema, vamos a la 63 Serie Nacional de Béisbol y ayer el equipo de Guantánamo alcanzó un importante triunfo de seis carreras por cuatro en diez entradas sobre la selección de Ciego de Ávila que los mantiene bien cerca de la zona de clasificación. Los Indios del Guaso en este torneo tienen ahora balance de 27 victorias y 31 derrotas, un fracaso más que Villaclara que aparece en el décimo escalón de la tabla de posiciones. Al cierre de esta emisión, Indios y Tigres celebraban el segundo desafío de esta subserie que concluye el próximo domingo en el José Ramón Cepero de la ciudad de Ciego de Ávila. Y mis amigos, finalizo con el más universal de los deportes, pues el portugués Cristiano Ronaldo acaba de convertirse en el primer futbolista que resulta líder goleador en diferentes ligas foráneas. Primero CRS lo hizo en la Liga Española con su Real Madrid, luego repitió en la Liga Inglesa y también en la Liga A de Italia y lo acaba de hacer en la Liga de Arabia Saudita. Para este espacio informativo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel.